Llega una noticia muy inesperada para todo el territorio ecuatoriano y en especial para el corredor ecuatoriano Richard Carapaz y es que uno de sus compañeros más cercanos, también compañero de entrenamiento y se podría decir que una de las fichas claves que tenía el IF Education Isipos con el propio Richard Carapaz se irá del equipo el próximo año y habría terminado su ciclo como corredor profesional de la escuadra norteamericana IF y en una segunda noticia tenemos que tocar otro tema al detalle y es que Jonas Vingegaard ha dado declaraciones donde se ve demasiado preocupado para el próximo Tour de Francia pues no va a poder tener un bloque tan sólido como el que tuvo en 2023 y obviamente esto empieza a complicarse de muchísimo pues con tantos rivales para la próxima temporada Vingegaard empieza a ver que las cosas cada vez se complican más pues ahora hay dos corredores que son columna vertebral del equipo que no va a tener al parecer entre comillas todavía para el Tour de Francia pues tendrán otra mentalidad y otros objetivos para el próximo año así que mis amigos antes de irnos con estas dos noticias como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad clic en el botón unirse para que se vuelvan miembros pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos trayéndole videos a diario ahora sí vámonos directamente con el primer tema que obviamente es el que está llamando la atención durante todo el día y se trata del IF Education Easy Post actual equipo norteamericano que le está dando oportunidad a muchos latinoamericanos de hacer presencia en este equipo sabemos que actualmente la ficha más importante que tienen es de Latinoamérica exactamente ecuatoriana como es Richard Carapaz y ha sido la ficha por la que ahora han decidido apostar para toda esta temporada y la próxima para tratar de ganar una gran vuelta o por lo menos estar en el podio de las carreras más importantes del mundo hemos visto ya algunos destellos del propio Richard Carapaz del gran talento que tuvo pero sabemos que en este 2023 pues no ha demostrado ser ese corredor tan importante como fue quizás en otros equipos como el Ineos Granadiers y el Movistar Team sabemos que le jugaron varios meses la mala suerte, también tuvo caídas inesperadas y esto retrasó muchísimo su rendimiento sin embargo para el próximo año ya es un corredor que está fijo para el Tour va a ser un corredor que le van a poner el bloque todo del IF Education y se pone a su disposición y va a ser el corredor por el cual van a tener sus metas para tratar de alcanzar lo más importante el próximo año durante toda la carrera deportiva de Richard Carapaz pero ahora ha salido una noticia bastante importante y es que Jonathan Caicedo, un corredor bastante interesante que también fue campeón nacional de Ecuador que ya llevaba 5 temporadas en el World Tour con IF Education y Zipos donde en cada una de ellas pues el propio equipo le daba la oportunidad de correr una gran vuelta y había sido uno de los corredores que mejor se mostraba como gregario y que además de esto terminó siendo uno de los mejores en la montaña en un giro de Italia como recordamos aquí el 2020 donde su mejor resultado fue esa etapa ganada allí en el Montaña pues terminaría saliéndose del equipo para el próximo año es decir, el ciclo para el corredor de 30 años Jonathan Caicedo habría terminado en el equipo IF Education y Zipos y estaría saliendo para el equipo colombo-mexicano Petro Light el equipo al cual su compañero también Diego Camargo que hacía parte del IF Education y Zipos el corredor colombiano también se iría para allí y tendría allí como meta liderar el equipo junto al corredor colombiano ser los hombres de experiencia de todas las jóvenes promesas que van a llegar a este equipo pero recordemos muy bien que este nuevo equipo que se formará para el 2024 será un equipo donde competirán más aquí en el continente americano y mucho menos en el continente europeo esto ya dejando por fuera a un pilar fundamental del IF Education y Zipos después de una larga carrera deportiva en Europa y después de haber demostrado muchísimo nivel pues ya obviamente empieza su descenso en este deporte y allí llega la triste noticia para Richard Carapaz pues uno de los compatriotas más cercanos que tiene un corredor obviamente en el cual confiaba a cualquier costa pues terminaría dejándolo solo en el IF Education y Zipos recordemos que él habría sido pues obviamente un corredor que fuera fundamental para el Tour pero el IF Education y Zipos decidió no renovar el contrato ya es hora de que dé un paso al costado Jonathan Caicedo y se van a concentrar directamente en la ficha de Richard Carapaz aún no han salido declaraciones del corredor ecuatoriano de Carchi a ver qué piensa al respecto de esta salida de su compañero obviamente tiene que ser un golpe fuerte para él pero sin embargo la mentalidad tiene que seguir siendo la misma tiene que pensar en que ahí también está Cepeda en el IF Education y Zipos para tratar de colaborar en la montaña lo mejor posible y que obviamente esto es un ciclo que siempre se va viendo y por eso mismo es que las canteras en estos países latinoamericanos tienen que trabajar todos los días para que cada vez que haya una salida de un corredor de esta magnitud de un equipo World Tour pues hayan otros 10 más haciendo fila para tratar de entrar así que mis amigos pues allí noticia fundamental para Ecuador sale Jonathan Caicedo de 30 años del equipo no se renueva contrato y se va para el equipo Petro Bike un equipo nuevo colombo mexicano un proyecto nuevo a liderarlo junto a Diego Camargo y ahora sí pasando a una segunda noticia tenemos que hablar de un tema fundamental y es que quiero que hablemos directamente del Jumbo Visma sabemos que para el próximo año el Tour de Francia es fundamental para ellos y quieren repetir la victoria por tercera vez consecutiva con el danés Jonas Vingegaard sabemos que no es fácil lo que quieren hacer sin embargo tienen que trabajar muchísimo y tratar de alcanzar el resultado óptimo para poder estar allí en la pelea sin embargo Vingegaard ya ha dado algunos datos de preocupación pues sabe que el bloque fuerte que tuvo en 2023 lo más probable es que no esté en 2024 primeramente por cuestiones de que el propio Guzban Aher uno de los corredores belga que más influyó en la victoria de Jonas Vingegaard y que es un corredor fundamental en cualquier carrera que se presente pues tendrá al parecer otros objetivos en mente como puede ser el Giro de Italia y como puede ser los Juegos Olímpicos carreras que se le pueden acondicionar muy bien al belga y que obviamente ya está buscando su gloria personal dejando un poco de lado la gloria en el Tour de Francia con el equipo donde ya ha conseguido ese resultado en dos ocasiones por eso mismo ya el propio Vingegaard empieza a dar dotes de preocupación obviamente él sabe que es un corredor que necesita a su equipo es un corredor que necesita que lo protejan porque su fuerte es la contrarreloj y la montaña pero en varias ocasiones el equipo ha jugado un papel fundamental para él y por eso mismo es que se le debe un porcentaje grande de ganancia cuando luego logran pelear por el Tour el propio corredor decía de la siguiente manera probablemente el objetivo de Wood sea el Giro y los Juegos Olímpicos porque el recorrido de París se le ajusta y por esos motivos es probable que no quiera correr el Tour no solo eso sino que la ausencia de Binding Hot Dog perderemos a un Gregario él siempre me mantenía a salvo en el llano los vamos a extrañar pero ahora veremos cómo armar un bloque en el Tour y encontrar reemplazos ahora es tarde ellos saben que va a ser muy difícil reemplazar a este Gregario en el llano y obviamente aún no saben qué quiere hacer Good Van Aer no saben directamente si va a ir al Giro de Italia si lo van a poner en el Tour pero obviamente tampoco se pueden entrometer en los objetivos de un corredor como Good que ha entregado tanto por ellos y que también ahora es momento de darle un poco a él respecto a Zep Kuz Vindegaard también anticipó cambios no creo que la pierda como último hombre en los puertos pero necesitamos hablarlo quizá Zep tenga deseos personales en el Tour tenemos que ver el mejor modo de ganar el Tour si corremos para mí entonces correrá para mí es decir todos los temas hay que cuadrarlos Zep Kuz también tendrá alguna mentalidad pero obviamente el corredor estadounidense también tendrá que hacerse a un costado si Vindegaard va a ir de vuelta por el Tour él sabe que está en la jerarquía en el primer lugar del Jumbo Visma y se tendrá que apostar el todo por el todo para esa carrera así que mis amigos ahí les dejo las dos noticias del día la bandeja de comentarios para que ustedes me digan realmente qué piensan al respecto primeramente del ecuatoriano Jonathan Caicedo y su salida del IF Education y Zipos y si esto será un golpe fundamental para Carapaz y qué piensan al respecto del Jumbo Visma y la preocupación de Vindegaard creen ustedes que a Vindegaard le alcanza para ganar el Tour así no tenga el equipo más fuerte como lo tenía en este 2023 muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!